Ya, 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 ya Cómo quieres que vuelva si sabes que soy yo un puto cabrón Cómo quieres que tú quieras Cómo quieres que me quieras, soy yo un puto cabrón Cómo quieres que me muera, cómo quieres que vaya al baño Soy un puto cabrón No pienso en ti, solo pienso en yo, chao Soy un puto cabrón Yo no te contesto, oh no, oh malo Como siempre seguimos en el rollo No te echamos ventas y voy yo Mamá me acepta en el hoyo Desde hace más de mil años Que las cosas cambian, yo no sé por qué te esfuerzo en hacerlo así Te ves de lejos que eres malo Ya Te ves de lejos que eres malo Ya Soy un puto cabrón Si no lo quieres ver, si no lo quieres notar Soy un puto cabrón Te lo digo a ti Soy un puto cabrón Cómo quieres que me quiera, cómo quieres que te quiera, si sabes que soy un puto cabrón Cómo quieres que me muera, cómo quieres que me vuelva, soy un puto cabrón Ya Cómo quieres que te quiera, si soy un puto cabrón Ya 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 Lo que pasó Ya no me contenta, siempre estás sol Ya 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 lo vio, te entendés Si no quieres conmigo, no vas a querer con él No No Le期 Dice que se acabó, creo que me he hört a perder Le decamos lo primero y nos vamos La última La ve, la ve el vapor, pero no se la mueve O sea, me pone su culo, me río, sé lo que hace Yo, la nueva campaña, yo Ya Escrito Kling, escuchando mi hit Fumando Kling, me odio, pero te enamoras de mí Escrito Kling, escuchando mi hit Fumando Kling, me odio, pero te enamoras de mí Dice que se ha acabado, creo que me he hecho a perder A perder todo lo malo que tenía en la head Sabes el vapor, pero no se la mueve Soy un golito, me río, sé lo que hace Pero la moda por la vida Llegamos los primeros y nos vamos, la última Conmigo desde que duerme la pierna, tu puta Me pone su culo, pero paso de ella Se hace chulo, pero siempre se echa pa' atrás La plaza y da la mitad, vale todo y por la incomercia Toda la semana una risa El que como cuantos, yo, yo, no, no prescute tanto No sé, yo eres tú que no me aguanta Me tiene tonto, tonto hasta la zanca Me odia pero te encanta La cara blanca fantasma No sé, yo eres tú que no me aguanta Me tiene tonto, tonto hasta la zanca Me odia pero te encanta La cara blanca fantasma Escuchando mi hits Me odia pero te enamoras de mi Me escribo clean Escuchando mi hits Me odia pero te enamoras de mi He sido clean Escuchando mi hits Me odia pero te enamoras de mi Dicen que yo estaba, creo que me echó a perder A perder todo lo malo que tenía en la red Sabes el vapor, pero no te la veis Soy un golito, me río de lo que hacéis